En la industria de petróleo y gas en Colombia, somos conscientes de la crisis que el planeta enfrenta como consecuencia del cambio climático y las repercusiones que éste representa para el ambiente y las generaciones futuras. Por eso, tenemos claro que esta industria debe cumplir un rol decisivo con hechos de sostenibilidad, no con palabras. Este sector ha sido pionero en sostenibilidad. Fuimos los primeros en adoptar un plan integral de gestión del cambio climático que contemple escenarios potenciales de mitigación, adaptación y gobernanza de cara a la carbono neutralidad. Quiero hoy compartir con ustedes la visión y el compromiso que desde la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas en representación de las empresas de los diferentes segmentos de esta industria tenemos en la gestión del cambio climático y la diversificación energética sostenible. Es importante tener en cuenta que aunque Colombia representa tan solo el 0.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y menos del 6% en Latinoamérica, nuestro país está comprometido con la lucha contra el cambio climático. Así lo demuestra la meta de alcanzar una reducción del 51% de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 y avanzar juntos hacia la carbono neutralidad. En Colombia, el sector energético representa aproximadamente el 30% de la generación de gases de efecto invernadero, es decir, los demás sectores productivos representan 70%. Cada país tiene su propia realidad, por lo que no deben existir recetas únicas y en nuestro caso la tarea nos compete a todos. Así lo entendemos en la industria. Esta industria también ha impulsado la Estrategia Sectorial de Largo Plazo 2050 que propone acciones para construir, incentivar, financiar estrategias que aumenten la resiliencia climática y ha acogido las iniciativas del país para avanzar en la diversificación de las fuentes de energía e impulsar la recuperación de cobertura vegetal, la siembra de 180 millones de árboles, dado que la deforestación es una de las principales causas de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia y en el mundo. Por eso, el sector de hidrocarburos ha participado activamente en la implementación de acciones particulares frente al cambio climático a través del Plan de Acción Sectorial de Hidrocarburos enfocado en eficiencia energética, control de emisiones fugitivas. Y en materia de adaptación, la industria del petróleo y gas invierte en la conservación y recuperación de cuencas hidrográficas y de la biodiversidad. También se ha fortalecido en planeación operacional y seguridad de procesos para reducir su vulnerabilidad ante fenómenos climáticos y avanzar en operaciones limpias y sostenibles, invirtiendo en innovaciones tecnológicas, estandarización de actividades e investigación. Las empresas cuentan con 58 proyectos de descarbonización y generación eléctrica. 17 son para generar 100 megavatios, con los que le estamos apostando a reducir 230 mil toneladas de CO2 en el corto plazo. En el sector de combustibles líquidos, también el compromiso es total. Las estaciones de servicio están innovando cada día más para entregar un combustible más limpio, además de ofrecer gas natural vehicular, gas propano líquido y, por supuesto, electricidad. Y cuenta con una estrategia de compensación de aproximadamente 10 millones de toneladas de CO2 por año, con crédito de carbono, por el uso de gasolina y diésel, sumado a la incorporación de fuentes de energías renovables en sus instalaciones. Es así que, en el marco de la COP26 en Glasgow, la ACP y el Ministerio de Minas y Energía firmamos un memorando de entendimiento voluntario que hace parte del impulso de la industria a las políticas públicas sobre cambio climático. Este acuerdo promueve el trabajo conjunto en proyectos y acciones concretas en la exploración y producción de hidrocarburos que contribuyen a alcanzar las metas de las estrategias a 2050 en cumplimiento del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Sector. Todas estas acciones de la industria en la gestión del cambio climático se enmarcan, además, en la Estrategia de Sostenibilidad de la ACP, que tiene como eje el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y buscan promover y destacar las prácticas de las empresas del sector que aportan a la protección ambiental, el desarrollo regional y la dinámica económica nacional. En razón de lo anterior, la ACP ha definido un documento de posición sobre el cambio climático y en el que se reitera el compromiso del gremio en primero, la implementación del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Sector y el Plan de Acción Sectorial de Hidrocarburos, con el desarrollo y una hoja de ruta para alcanzar la carbono y neutralidad y la resiliencia climática al año 2050. Dos, generar insumos y hacer seguimiento a la regulación del cambio climático, a la estrategia de transición de energética, la hoja de ruta de aerógeno y la regulación normativa y contractual. Tres, promocionar y divulgar las acciones de la industria, de las empresas en la gestión del cambio climático y los proyectos de energías renovables que se implementen en sus operaciones. Acciones que se ven, ese es el compromiso de la industria de petróleo y gas de Colombia en nuestro país.